Siempre avanti. Después hay otro que me gusta mucho que es Saluti a tutti Cornuti El que no saluti es Cornuti, una cosa así era Una cosa así, no me acuerdo Claramente no soy muy bueno para esto El chino va a abrir? Oh! Delicioso ¿Viste eso? ¡Santi! Hacemos T-Bagging de la sincronización De la sincronización, Santi Hermoso Hermoso No, se me puso a recargar la concha de tu madre Hermoso Necesito ayuda en la B Yo tengo algo Voy Está la finca atrás Me están flanqueando la finca Ahí baja la peruana Tengo la finca del otro lado Me encerro bien Te pusieron de dos ¿Ves? Entra, entra a la finca Vamooo Vamooo Chupa la finca ¿Quién te conoce? Acá arriba, acá arriba Se fue a buscar falta Se fue a buscar falta Se tiró, se tiró, se tiró Campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Tremendo Te viste un kill con muerto Jajajajaja Lo tengo que grabar, está robando la grau Porque fue hermosa Arrancó bien Ya cuando arrancó